Esta Navidad, esta Navidad, yo quiero gozai Comprar una texia y rompa la vacilai 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 y explicame, ella salió maquillada aquí ¿me gusta? si, me gusta mira, le queda mejor ¿estás a ver? ay si, dale ay si, dale pero yo no lo sé, nosotros tenemos diferentes colores y no queda el mismo color yo no entiendo ay si, yo lo voy a cambiar mira, Diana, ahora tú lo encontras no te lo sé esa pantalla es de con el pintaladio, dígame yo lo encontré en mi boca yo creo que se puso otro cambia el pintaladio, Diana, para que la gente vea ¿cómo se señala? ¿Magen Paris? ¿tú estás grabando? ah no, yo no sé, va ahora te ponemos la compresión ¿cómo salió, mami, maquillada? ¿ustedes se acuerdan como ella entró? no fui yo que la grabé a usted pero mira, parece natural como que tú no quieres me gusta ah, sí, que me gusta natural no 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 no